Le doy la bienvenida a Gin Clips. Mi nombre es Nina Mikol y soy dietista registrada en Children's National Hospital. Hoy vamos a aprender cómo nuestro cuerpo almacena y utiliza los carbohidratos para obtener energía. Los alimentos que comemos están compuestos de tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Los macronutrientes se utilizan para fortalecer nuestro cuerpo y proporcionar energía. De todos los macronutrientes, los carbohidratos son la fuente de energía más importante para el cuerpo. Los carbohidratos son la fuente de energía favorita del cerebro y los músculos activos. Comer suficientes carbohidratos garantiza que tengamos la energía para estar activos, pensar y aprender. Podemos encontrar carbohidratos en una variedad de alimentos, especialmente granos, frutas y dulces. Cuando comemos alimentos que contienen carbohidratos, nuestro cuerpo los descompone en un tipo de azúcar llamado glucosa. Luego, la glucosa se transporta a través del torrente sanguíneo de todas las partes de nuestro cuerpo para ser convertida en energía. Al mantener una cantidad constante de glucosa en el torrente sanguíneo, su cuerpo garantiza que cada órgano y músculo tenga la energía que necesita para funcionar. Si su cuerpo tiene más glucosa de la que necesita en el momento presente, un estado llamado hiperglucemia almacenará el exceso de glucosa en el hígado y los músculos como un tipo de carbohidrato llamado glucógeno. El glucógeno es una cadena de glucosa unida como perlas en un hilo ramificado. Durante los periodos de tiempo entre comidas, también conocidos como ayuno, el cuerpo descompondrá el glucógeno para liberar glucosa para obtener energía. Esto mantiene el nivel de glucosa en sangre del cuerpo y garantiza que el cuerpo pueda tener suficiente energía para trabajar incluso entre comidas. El tiempo que una persona puede ayunar de forma segura depende de varios factores, como la edad, peso y cómo el cuerpo produce y almacena glucógeno. Si alguien tiene una diferencia en cómo se almacena o descompone el glucógeno, es posible que no pueda liberar suficiente glucosa durante el ayuno o el ejercicio. Esto puede hacer que los niveles de glucosa en sangre bajen y disminuya la cantidad de energía que el cuerpo puede producir. A esto se le denomina hipoglucemia. Los síntomas de la hipoglucemia incluyen temblores, sudoración, irritabilidad y fatiga. La hipoglucemia puede ser peligrosa para el cerebro, los músculos y otros órganos. Ciertos diagnósticos genéticos aumentan el riesgo de hipoglucemia y hacen que el ayuno sea más peligroso. Si usted o su hijo tienen síntomas recurrentes, pueden consultar a un genetista o un asesor genético que posiblemente les recomiende realizarse pruebas genéticas. El manejo de estos diagnósticos puede incluir comer con más frecuencia o agregar almidón suplementario a su dieta. Un dietista puede ayudar a desarrollar un plan de tratamiento para mantener los niveles de glucosa en sangre y a la vez promover el crecimiento y la actividad normal. Su equipo de genética y metabolismo trabajará en conjunto para garantizar que usted o su hijo puedan continuar jugando, haciendo ejercicio y creciendo, mientras mantienen un nivel saludable de glucosa en sangre. Gracias por ver Gene Clips. Gracias por ver el video.